Capítulo 9 Antes de empezar con las leyes del Rambam, una pequeña introducción La mayoría de los asuntos de este capítulo están basados en que el idólatra tiene beneficio del judío y a partir de ese beneficio agradece a su dios pagano Entonces es el judío el que está causando idolatría en el mundo Entonces hay un montón de prohibiciones para no generar que el idólatra agradezca a su dios Ahora bien, en el Yujon Org, en el código de ley judía está mencionado claramente que los asuntos en este capítulo se aplicaban antiguamente cuando los idólatras eran efectivamente idólatras con todas las leyes de idolatría como ya fueron explicados, iban a ser explicados, etc. Pero hoy en día que no conocen, así está escrito, tan bien los asuntos de la idolatría entonces están permitidos los asuntos que ahora vamos a estudiar que están prohibidos Entonces recomiendo que cada uno pregunte a su rabino ortodoxo que sepa del tema, de confianza, etc. sobre qué es lo que realmente está prohibido o no Nosotros vamos a estudiar el texto del Rambam tal y cual es Pero de vuelta, Yul Honoruk, código de ley judía Incluso el Rambam, remue y serles las notas de los Ashkenazim Al Yul Honoruk, al código de ley judía, dice claramente que hoy en día estos asuntos no se aplican e incluso se le puede dar dinero a los sacerdotes de las idolatrías porque en la práctica no lo usan para idolatría, sino que lo usan para comer, para beber, etc. Pero de vuelta, esto es lo que dice Yul Honoruk Ahora vamos al texto propio del Rambam Ley 1. Tres días antes de la fiesta de idolatría de ellos está prohibido comprar de ellos tanto cosas que se sostienen en el tiempo como cosas que no se sostienen, como por ejemplo verduras porque con ese dinero que él ganó va a agradecer a su idolatría y venderles a ellos algo que se sostiene en el tiempo pero si uno vende algo que no se sostiene en el tiempo no es un problema porque no va a estar existente en el momento de la fiesta de idolatría está prohibido tomar prestado de ellos dinero prestarles a ellos o alguna otra cosa dinero o alguna otra cosa está prohibido cobrarse de ellos una deuda o pagarles a ellos una deuda con un documento o una deuda con una garantía porque son deudas que efectivamente se van a poder sostener en el tiempo porque hay un documento que la aprueba, etc. pero una deuda que es oral que no tiene un documento que la sostenga se la puede cobrar de ellos porque en realidad uno está salvando de sus manos porque no sabe cuándo va a poder cobrar esto porque no hay pruebas, etc. y está permitido venderles a ellos algo que no se sostiene como dijimos anteriormente por ejemplo verduras, una comida hasta el día de su fiesta ¿en qué caso se aplica todo esto de comprar, vender, cobrar, etc.? en la tierra de Israel pero fuera de la tierra de Israel en otras tierras no está prohibido sino el día de fiesta de ellos solamente si la persona transgredió e hizo negocios con ellos en esos tres días está permitido tener beneficio de eso que ganó, etc. y la persona que hace negocios en el día de su fiesta con ellos está prohibido tener beneficio de esa ganancia 2. está prohibido enviarles un regalo a los idólatras en el día de su fiesta excepto si sabe si la persona que envía el regalo sabe que esa persona particular no está de acuerdo con la idolatría y no sirve la idolatría en el texto de Rambam en el cual me estoy basando hay un intercambio constante entre oideik joavim o sea, idólatras o no judíos y en cada caso a veces significa la misma expresión otra cosa en este caso está prohibido enviarle un regalo a un idólatra pero si uno sabe que es un no judío pero no es idólatra y no le importa la fiesta entonces ahí está permitido enviarle un regalo y también un idólatra que le mandó un regalo a un judío en el día de la fiesta del idólatra no lo debe recibir de él y si uno está preocupado porque va a haber malos sentimientos porque el no judío va a decir y no recibí mi regalo que te pasa lo va a odiar, etc. entonces puede tomar ese regalo frente al no judío pero no tiene que tener beneficio de ese regalo hasta que sepa que este no judío no es un idólatra y no está de acuerdo con la idolatría 3 si era el día de fiesta de los idólatras muy largo o sea, varios días sus festividades duran varios días 3 o 4 o 10 días todos esos días son como si fuese un solo día y están todos prohibidos junto con 3 días antes de ese conjunto de días 4 el texto que me estoy basando dice Edoimim Edoimim significa la gente de Edom en otros textos dice Knaanim la gente de la tierra de Knaan son idólatras y el día domingo es el día de fiesta de ellos y por lo tanto está prohibido hacer negocios con ellos en la tierra de Israel tanto el jueves como el viernes como todo Shabbos de todas las semanas y ni siquiera es necesario decir que el domingo mismo también está prohibido en todos los lugares y así es la costumbre en todos los días de fiestas de ellos 5 el día en que se juntan los idólatras para coronar para ellos un rey y hacen ofrendas y agradecimientos a sus dioses es un día de fiesta para ellos y es como todo el resto de las fiestas que son fijas digamos esto no es una fiesta fija pero no hay ningún problema es igual que las fiestas fijas pero los idólatras un idólatra que hace una fiesta para sí mismo y él agradece a su idolatría y la alaba en el día por ejemplo que nació su hijo en el día que se cortó la barba o en el día que se cortó el pelo pero el texto dice bloiris bloiris significa hay diferentes explicaciones significa para Rambam dejaban en la cabeza en el medio de la cabeza pelo y se cortaban todo el resto del pelo y había un día de fiesta para el idolatría que se cortaban este pedazo del pelo o por ejemplo en el día que la persona salió del mar porque el viaje en el mar era peligroso o salió de la cárcel o en el día que hizo una fiesta de casamiento para su hijo o cualquier esta cuestión que el idólatra agradece a su idolatría totalmente está prohibido ese día y esa persona de hacer negocios con él etcétera como fue explicado en la ley 1 y también en el día en que se muere para ellos un muerto y lo hacen una fiesta aquellos que hacen esa fiesta están prohibidos ese día y toda muerte de una persona en la cual queman sus utensilios como hacían para los reyes o ofrendan incienso es sabido que hay ahí idolatría y el día de fiesta no está prohibido sino para aquellos que sirven esa idolatría solamente pero aquellos que están alegres en ese día y comen y beben y cuidan ese día por una costumbre nada más no por la idolatría propiamente dicha o por honor al rey que determinó que ese día es un día de fiesta etcétera pero ellos no están de acuerdo con la idolatría estos están permitidos hacer negocios con ellos en ese día seis cuestiones cosas utensilios artículos que son específicos para algún tipo de idolatría el Talmud habla por ejemplo de higos blancos o de levoina que se traduce en general como gálvano en ese lugar específico está prohibido vendérselo a los idolatras de esa idolatría en ese lugar siempre incluso que no sea el día de fiesta no importa es algo específico que se utiliza para la idolatría y cuestiones que no son específicas para la idolatría se las puede vender así no más no en el día de fiesta pero así no más en general se los puede vender y si el idólatra dice específicamente que está comprando esto para hacer idolatría está prohibido vendérselo excepto si la persona lo invalidó de ser ofrendado a la idolatría por ejemplo le cortó un pedazo de algo o de un animal etcétera porque los idólatras no ofrendan a su idolatría algo que está defectuoso falto siete si estaban mezcladas cosas específicas para la idolatría como junto con cosas que no son específicas para la idolatría por ejemplo levoina gálvano puro blanco con gálvano negro sea lo que fuera que es algún tipo de especie etcétera se le puede vender todo junto están mezclados y no estamos preocupados que quizás el idólatra va a separar la parte específica para la idolatría para ofrendarle etcétera y así con este otro con otro tipo de cosas similares ocho así como no se les vende a los idolatras cosas con las cuales ayudamos para que hagan idolatría de la misma manera no se les vende cosas que generan un daño al público a la mayoría de la gente por ejemplo osos leones armas grilletes cadenas y tampoco les afilamos las armas o los cuchillos y todo aquello que está prohibido vendérselo al idólatra está prohibido vendérselo a un judío de quien sospechamos que se lo va a vender a un idólatra y también está prohibido vender herramientas que hacen daño a un judío que es un ladrón por ejemplo armas o cuchillos etcétera 9 si los judíos vivían entre los idólatras e hicieron un pacto con ellos está permitido venderles armas a los sirvientes del rey y a sus ejércitos porque ellos los sirvientes del rey y los ejércitos no judíos hacen guerra con aquellos que oprimen al país a la ciudad etcétera para salvarla y entonces terminan cuidándonos a nosotros también porque nosotros vivimos entre ellos 10 una ciudad que tiene idolatría está permitido andar fuera de esa ciudad y está prohibido ingresar en el interior de esa ciudad si la idolatría estaba fuera de la ciudad está permitido andar dentro de la ciudad aquella persona que anda de un lugar a otro viaja de un lugar a otro está prohibido pasar por una ciudad que tiene idolatría pasar significa pasar para quedarse un tiempo si simplemente está pasando no está prohibido ¿en qué casos se aplica esto? cuando hay un solo camino que lleva a ese lugar y por supuesto lleva a la idolatría pero si hay otro camino y justo ocurrió que uno anda en el camino que lleva a esa ciudad que tiene idolatría etcétera está permitido porque hay otros caminos 11 está prohibido construir junto esta palabra es importante porque incluso está en el yujo también esto se aplica a ayudar a un idólatra junto con él está prohibido vamos a ver está prohibido construir junto con un idólatra un domo una cúpula en donde se pone idolatría y si la persona transgredió y lo construyó la recompensa de esa ayuda a construir está permitida esto es porque todo aquello que sirve a la idolatría por ejemplo una cúpula para poner la idolatría solamente está prohibido a partir de que se sirve a la idolatría se utiliza para servir la idolatría pero si no se utilizó todavía simplemente con hacerlo prepararlo para servir la idolatría no alcanza para prohibirlo pero la persona puede construir de entrada un palacio o un patio que va a contener un domo o un lugar en donde se va a poner la idolatría 12 una ciudad que tiene idolatría y había negocios adornados con flores frutos etc y hay otros negocios que no están adornados los adornados está prohibido tener beneficio de ellos de todo lo que hay en el interior de esos negocios porque asumimos que están adornados para la idolatría y aquellos negocios que no están adornados está permitido tener beneficio los negocios que le pertenecen a la idolatría misma está prohibido hacer negocios con ellos porque uno está dando beneficio a la idolatría 13 una persona que vende una casa para la idolatría el dinero obtenido de esa venta está prohibido tener beneficio lo debe echar al mar muerto pero idólatras que forzaron a un judío y le robaron su casa y pusieron en su interior una idolatría el dinero si el judío logra venderlo por ejemplo de esa casa el dinero de esa casa está permitido y la persona puede escribir y traducción literal subirlo en los juzgados de ellos según la ley civil de ellos está permitido hacer todo el negocio de venta de esa casa etc según la ley civil de los no judíos 14 flautas de idolatría está prohibido utilizarlas en un funeral antiguamente se tocaban flautas había mujeres que lloraban mujeres que aplaudían etc se puede ir a una feria o mercado de idólatras y comprar de ellos un animal sirvientes o sirvientas siendo no judías los sirvientes y las sirvientas y se pueden comprar casas se pueden comprar campos se pueden comprar viñedos y se puede escribir todo según las leyes civiles de los no judíos porque uno está como salvando de sus manos entonces se puede comprar todas estas cuestiones ¿en qué caso se aplica todo esto? cuando la persona está comprando del dueño de esas cosas que mencionamos anteriormente que ese dueño no paga impuestos a la idolatría a partir de la venta que hizo no va a pagar impuestos a la idolatría pero si uno compra de un mercader ahí está prohibido porque el mercader paga impuestos y esos impuestos terminan en la idolatría surge entonces que la persona está dando beneficio a la idolatría si la persona igualmente transgredió y compró del mercader si se trata de un animal lo que compró entonces tiene que cortarle las patas por así decir hasta desde el tobillo para abajo para invalidarlo para la idolatría y si compró ropas o diferentes tipos de utensilios tienen que pudrirse y si compró dinero o algo de metal en cuyo caso no se pudre tiene que echarlo al mar muerto compró un esclavo traducción literal ni lo eleva ni lo baja eso significa que ni se le da vida ni se le quita la vida tampoco como vamos a estudiar más adelante 15 un idólatra que hizo para su hijo o su hija una fiesta de casamiento está prohibido tener beneficio de esa comida incluso comer y beber el judío de su propia comida en ese lugar donde está haciendo la fiesta está prohibido por cuanto está reunido en una fiesta de idólatras en donde está comiendo junto con los idólatras desde cuando está prohibido comer junto con él con el idólatra que hizo una fiesta para su hijo o su hija etcétera desde que empiece a trabajar y preparar todo lo necesario para la comida de la fiesta que no se olviden que antiguamente no había cater no había nada no había servicios de comida entonces había que preparar toda la comida para el casamiento y a veces tardaban como un año en preparar las ropas y la comida etcétera desde el momento que empieza a prepararse para esa comida está prohibido comer junto con el no judío y todos los días de la fiesta y después de la fiesta 30 días y si hizo una fiesta diferente agregada por el casamiento o sea incluso después de los 30 días simplemente que hizo una fiesta en recuerdo del casamiento tan lindo que hizo para su hijo etcétera incluso después de 30 días está prohibido tener beneficio de esa fiesta o estar junto con esa fiesta incluso si uno come su propia comida hasta 12 meses y toda esta lejanía es decir todo este cerco alrededor del no judío es por la idolatría uno tiene que alejarse de la idolatría como está escrito y el no judío te llamará y comerás de su ofrenda y tomarás de sus hijas para tus hijos y ellas pervertirán sus hijas a tus hijos tras sus dioses y pervertirán a tus hijos tras los dioses de ellas interesante mencionar que esta es la opinión de Rambam Rashi menciona que la razón de este cerco alrededor de no comer con él etcétera etcétera es porque él va a terminar agradeciendo su idolatría que el judío está comiendo junto con él 16 una mujer judía no debería amamentar al hijo de una idólatra porque está haciendo crecer nutriendo a un hijo para idolatría y tampoco debería ayudar a nacer o sea ser partera de una idólatra pero puede ser partera si le van a pagar ¿por qué? porque hay una cuestión de malos sentimientos la idólatra va a decir pero te estoy pagando para que me des un servicio y vos no lo querés hacer entonces si hay un pago de por medio se puede hacer excepto en Shabbos en el día de Shabbat está prohibido incluso con un pago una idólatra puede ser partera de una judía y puede nutrir amamentar a la hija de una judía siempre y cuando sea en el dominio de las judías en la casa de la judía para que no lo mate antiguamente los idólatras no había justicia era totalmente diferente a lo que es hoy en día entonces estábamos preocupados que el idólatra va a terminar matando al hijo de la judía entonces solamente dentro de la casa de la judía es que le puede amamentar al hijo 17 aquellos que van a los templos de idolatría el Rambam lo menciona con la palabra tarpus que es una palabra como despreciando las casas de idolatría etcétera pero aquellos que van a los templos de idolatría es la traducción digamos sencilla está prohibido hacer negocios con ellos porque tras hacer el negocio llegan a la casa de idolatría y agradecen a su idolatría que hicieron un buen negocio los que vienen de la casa de idolatría volviendo digamos de la fiesta está permitido hacer negocios con ellos siempre y cuando no sean un grupo de personas cuando se puede hacer negocios con los que vuelven cuando son individuos que van volviendo por el camino etcétera pero si están todos hechos un grupo está prohibido hacer negocios con ellos incluso cuando vuelven no vaya a ser que quieran retornar para agradecer a su idolatría un judío que va a los templos de idolatría cuando va está permitido hacer negocios con ellos no vaya a ser que vuelva o sea quizás vuelve hace teshuva se arrepiente y no hace idolatría pero cuando vuelve está prohibido hacer negocios con este judío que fue al templo de idolatría porque seguramente estamos preocupados que está tan apegado a la idolatría que va a volver a agradecer al dios entre comillas un judío que es mumar que es rebelde y hace idolatría ampliamente abiertamente en público etc tanto cuando va como cuando vuelve de los templos de idolatría está prohibido hacer negocios con él 18 un judío que fue a un mercado a una feria de idolatras y de idolatría cuando vuelve está prohibido hacer negocios con él no vaya a ser que haya vendido idolatría allá y el dinero que tiene es dinero de idolatría y el dinero de idolatría en manos de un judío está prohibido tener beneficio de él y si está en manos de un no judío está permitido tener beneficio de ese dinero y por eso se hace negocios con el idólatra que vuelve del mercado aquel de idolatría paganos etc y no se hace negocios con un judío que vuelve de aquel mercado y tampoco con un judío mumar rebelde para la idolatría por supuesto ni cuando va ni cuando vuelve se hace negocios